Música La idea de la caricatura es que uno trata de exagerar un poquito pero como sacar el interior de la persona reflejado en una caricatura Los materiales que vamos a usar, les voy a mostrar un video donde van a estar los materiales como hacer una bitácora de dibujo, ustedes la pueden fabricar o la pueden comprar que materiales, que técnicas, que papeles son buenos para una bitácora de dibujo Otro video que vamos a estar haciendo es de luces y sombras como de donde viene la luz, la sombra, algo muy importante en la caricatura y en el dibujo es como generar sombras y luces Vamos a tener figuras geométricas, como hacer tu rostro con figuras geométricas como hacer un rostro con cuadrados, círculos, rectángulos, hay gente triangular Entonces esos tipos de cánones son importantes El rostro paso a paso, vamos a hacer un rostro desde el principio hasta el final un rostro como de una persona, vamos a hacer de foto, como les comentaba al principio de foto, de celular, que muchas veces dicen a uno tome la foto de este celular, me la puede hacer en unos 10 minutos, 5 minutos, le termina haciendo la foto al cliente o también impresas, o en vivo y en directo, como se hace una caricatura generalmente es muy bueno tener los cánones de caricatura y todo eso como hacer ojos y cejas, boca y dientes, nariz, orejas, rostro completo Luego después vamos a tener estilos de caricatura, que yo les comentaba que los estilos de caricatura son importantes Con los estilos de caricatura, muchachos, veremos el tipo de caricatura como ustedes saben, hay caricaturistas políticos como el maestro Caracá, donde en un capítulo les muestro los referentes que son fuertes, son los grandes maestros Como les decía, ustedes pueden dibujar murales como este estilo de acá o pueden dibujar cuadros como estilo DC Este es un claro ejemplo de la Mujer Maravilla, la clásica Entonces uno empieza a tomar referentes de varias partes hasta que ustedes logra su estilo Y entonces, bienvenidos al curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!